Que ladren alto los perros Que ladren y tiemble el suelo Que nosotros cabalgamos Que mientras tú ladras vuelo A dos mil metros de altura Ya no escucho bien tus miedos Me tendrás que hablar más alto Con el ruido no te entiendo Suenan tambores de guerra Llueven dardos, silban flechas Los que ayer nos invitaban Hoy nos echan de sus fiestas Que las ratas negras hablen Gritaré más fuerte que ellas Que sin tanto maquillaje No nos parecen tan fieras Suerte que no hemos vuelto A saber más de ti Yojalá pase mucho tiempo Caminarte buena suerte Que no hemos vuelto A saber más de ti Y ojalá pase mucho tiempo Caminarte suerte Con el tiempo comprendimos Que quien más calla más tiene Agotamos la paciencia De las mujeres de verde En cenas familiares Y desayunos Con invitados especiales No dejadante decirme No sabes que suerte tienes Suerte que no hemos vuelto A saber más de ti Y ojalá pase mucho tiempo Caminarte buena suerte Que no hemos vuelto A saber más de ti Y ojalá pase mucho tiempo Que no hemos vuelto Que no mое Que no haber ¡Suscríbete al canal!